Baja así, sigue así, así, así. Baja otro chingo más. Voy bien entrenador. Sí, va bien, va bien, baja, baja, baja bien, así, así. Entrenador. Está echando el culo así. Pero yo quiero hacer eso también. Ah, pero usted deja que ya termine las dos sesiones que está haciendo. Pero damos una y una yo. Pero espérate que ya termine conmigo y después vas tú. Te está aprovechando ahí. Dale, que apagas tú, pero yo te apagando también. Así. Yo te apagando también. Claro que por eso tú. Así, así. Baja, 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 así. Ahí. Baja, así. Eso no bien entrenador. Sí, sí, dale así. Baja más, baja más, baja más, baja más. Dale así, dale así. Hay entrenadores, pero espérate que bajan un chingo más. Así, 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 así. Yo como que quisiera ser entrenador. Ay, qué máquina. Sabe de eso esa flaca. Ay, qué delicia. Dale, 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 dale. Así, sigue. Ahí. Vamos a otra, vamos a otra vez. Ahora sí, porque así. Vamos a subir en esta ok. Vamos a subir en esta ok. ¿Así? Sí, así, así, así. Vamos, así. Así, así. Dale así. ¿Estás haciendo bien? Sí, sí, sí. Sigue así, que lo está haciendo bien. Dale así. Dale así. ¿Tú estás viendo? ¿Tú estás viendo que está aumentando ya? Sí, sí. Ya lo está haciendo bien, sí. Así mismo, dale. Dale, dale, dale. Hazlo así, dale. Dale, flaca, que va bien. Lo está haciendo bien, así mismo. Ay, gracias. Ven, 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 ven para ayudar a este baby. Ven, vamos, vamos, vamos a ver esto. Vamos, como ellos están haciendo tío, el saque y pie, el saque y pie. Pero, van acá, yo tengo a mi entrenador personal ahí este. Pero, es para ayudar a este, ven. No, no, yo lo estoy esperando a él. No, no, yo lo estoy esperando a él. Usted es fresco, compadre, usted es fresco. No, yo no puedo ayudarle a él. No, tú no puedo ayudarle, yo soy su entrenador. ¿Aca el saco del patio? Claro. Espúrselme. Entrenador, pero venga porque te viene conmigo. Dale, dale, eh. Vamos a esto, ve. ¿Así era? Así, pero ahora tú vas a chocar. Hágate la planta de los pies. Dale, dale, dale. Sí, pero entrenador, pero no se me pegue mucho, que me dio miedo llegar. Ay, que si no te me pego, tú no vas a ir nada. Ah. Así que vas a crecer. Está bueno, si es así, sí. Dale, dale, baja, 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 así, sube. Baja, sube. Baja, sube. Baja, sube. Baja, sube. Baja, sube. Así mismo, así mismo, así. Siga así, sigue así. Va bien. Baja, sube. Baja, sube. Baja, sube. ¿No se me vi? Sí, ahí. A los hombres que les gustan, a las mujeres por uno. Ay, sube. Eso es porque yo quiero el marido jugar loco conmigo. Ay, baja, baja, sube. Así mismo, sigue así, sigue así. Usted es un duro entrenador. Ah, Dios. Mejor, indio del planeta. ¿Cuántas faltan entrenador? Espérate, espérate, ahora para la otra. Terminé y ya entrené una vez para ir. Sí, tú terminaste, ya está bien. Ya, me toca a mí. Sí, ahora te toca a mí. Sí, ahora te toca. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, básicamente es casi lo mismo que le hicimos a la otra, pero algo mejor. Para que tú eches mejor que aquella. Porque la vi como ríe, rojita. Vamos a hacer algo mejor ahora. Es verdad. Le vamos a hacer. Dale, dale. Sí. Sube así para arriba. Hable un chilape. No, no, no. ¿Es ejercicio o qué es lo que tú estás haciendo? Esta es parte de mi trabajo, señor. Parte de tu trabajo. ¿Estás bajando? Parte de mi trabajo. Los mínimos panaderos de tu no. Es que tú no puedes hablarme de mi trabajo. ¿Qué es tu trabajo? Yo, mecánico. Mira, yo soy de mi trabajo, pero yo no puedo ver de ti de mecánica porque yo no sé de mecánica. Pero sabes de panadería porque lo que estés bajando, ¿no? Pegado, no. Mira, tú la. Es que tú no puedes hablarme de mi trabajo porque eso es lo que yo trabajo. Tú no quieres ver tu mujer linda. Tú no quieres ir con un suco. Yo la quiero ver linda, pero no tocándola. No, espera. Si te deja que yo la ponga bella, tú la vas y deja. Mira, salga de aquí. Va a salir. Entrenado, dígame. ¿Cómo es que tengo que hacer eso? Pero no, no. No están pegados, bro. ¿Pero qué es mi trabajo, viejo? Dios mío. ¿Ese es mario tuyo? Ay, sí. Ya, hombre. Ese es celoso, mierda. ¿Cómo es? Dime, dime, dime. ¿Cómo que lo tengo que hacer? Así, bájate. Y sube. Haz lo que siga pegando, soletando así. Dale, dale, dale. Como haití tú, ahora sí, ve. Bonita, sí. A ver, tú chingueve, tú hinchame en tu chinchón. Así. Así. Lo estás haciendo bien. Sí, sí. Lo estás haciendo muy bien, bien, bien. Lo estás haciendo. Mira, una mami chula. Es verdad. Ay, Dios. Mira. Tú echando un culito heavy. Si el mario me guste los o así, yo me imagino cuando tú me pongas buena. Ay, chacho. Tú vas, güey. Dale, dame el pañón ese para que tú muevas. Dale, va. Dale, va. Baja. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Baja. Sube. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Veintio. Veintidós. Veintidós. Veo, ve. Ya, ya, ya. Ya está bien así. Ni King Kaidasha le lleva, viejo, que tan buena que está. Déjala así. Terminó el ejercicio por hoy. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Sí, está bien. Si tengo que pagarle algo. Entonces, me lo de mi casa, yo lo que quiera entrenar, ¿eh? No, pues allá me lo vamos y yo quiero sentirse. Lo vamos, y yo quiero ser. No, ya me lo vamos. Ahora que tú vete en cuerpo acá, ¿aá mejor? Vamos a empezar de una vez. Dale de una de una, de una vez. Dale así. Si. y así como que entrenando en mi casa y así como siendo ejercicio este mi trabajo de mi casa para no entrenar y tú no ruedas tú tú eres loca